La segunda causa de accidentes de tránsito en nuestro país es la invasión de carril, es decir, la imprudencia del conductor tras el volante. A la irrespetar las señales horizontales, en este caso, nos referimos a las rayas amarillas y blancas en la vía, sobre todo al aventajar. La verdad es que la ocurrencia de estos accidentes por esta causa está bien representada, está bien indicada, y quiere decir que nuestros conductores no están haciendo la conducción con toda la responsabilidad de vida, ni como la ley se los está exigiendo, ni la misma señal de tránsito y los diseños geométricos que tienen las vías públicas del país. La señal horizontal no solamente es para separar carriles o para restringirlos, sino para guiarnos a nosotros como conductores y restringirlos también de maniobras que nosotros no podemos hacer porque se les dice que hay una determinada peligrosidad. Pensando en su seguridad, les recordamos Las rayas blancas le indican al conductor la separación de los carriles y las blancas discontinuas significan adelantar con precaución, evitando colisionar a otro vehículo. Las rayas amarillas continuas o discontinuas sobre la vía advierten que no se puede adelantar. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril se debe hacer respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretenda ocupar. En todas las vías, las maniobras de aventajamiento deben efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretenda rebasar. Al aventajar, usted debe tener en cuenta posición, trayectoria y velocidad de su vehículo y el que aventaja. En el 2013, se contabiliza en 93 personas muertas, producto de los accidentes causados por la invasión de carril. Recuerde, juntos y juntas podemos prevenir los accidentes. Practique estas medidas y haga la diferencia. ¡Gracias!